¡Puta madre! 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 ¿Qué? ¿Qué es lo que pasa? ¡Fucking idiot! ¡Right! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Summe it down! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, señor! ¡Gracias, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! We got a sociopath at the wheel. Be careful! You're looking hot! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.